Cuando inicié, no, sí, es que cuando uno inicia pasa eso, digamos, deben aprovechar, por eso sigan este perfil y síganlos a ellos, porque antes, digamos, cuando yo inicié, nadie le decía a uno lo que le está diciendo a Duber y a Adrián, nadie, o sea, uno acá, yo, cuando yo inicié, digamos, eso, hay mucho secreto que no se sabe, hay muchas cosas en el bonsai que los bonsaístas profesionales se lo guardan, entonces, lógico, si usted está iniciando, pues, lógico, usted llega y comete errores y mata y mata a cortar y arranca atrás, vea, uno de los, de los, de las, de los, de las gomas más grandes del principiante es trasplantar, a usted le regalan un árbol siendo principiante, esto es lo primero que quiere, es que cuca va a ir a comprar en la maceta, eso es lo que yo quiero, y lo primero dicen goma, y lo primero, yo quiero moverlo, yo quiero moverlo, pasar a la maceta, ¿no? Y eso no funciona así, y eso no funciona así, y exacto, entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Porque no es un arte que es tan rápido, ¿sí? Entonces, puedes perder dos años tranquilamente en esperar que eche raíz y si lo hiciste mal y se muere, pues ya perdiste dos años, entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Uy, a mí, a mí, a mí me dolió una vez un árbol, me regalaron un cuji, ese, y no, me puse yo así, weón, y yo estaba iniciando, a mí me lo regalaron, y yo, ay, que la goma y tan, y lo sé qué, weón, ese árbol me dolió porque no volví a conseguir esos árboles, Ese árbol creo que es, ese árbol es peruano, ¿eso dónde es? Mira, hace poquito me pasó con una ceriza fobetida, ¿sí? La ceriza ya está estructurada, ya está muy avanzada, ya vamos por una ramificación. Y se me empezó a secar una rama superior, y fue porque, porque me di mal el equilibrio de la energía, siendo consciente de eso, quería un poquito optimizar la primera rama, porque me faltaban algunos, algunos, algunas partes de ramificación, entonces, la dejé ir mucho, o sea, la dejé coger mucha fuerza, ¿y qué pasa? No me respondió tan bien en las zonas, en las otras ramas, se me fueron debilitando, a pesar de que eran más apicales, o sea, estaban más arriba, donde su sabía, para tirar sabía es más potente, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Al mismo, al darme cuenta que se estaba empezando a secar, lo que hice fue despoblar la primera casi del todo, para inmediatamente restarle toda la fuerza que tenía, y que esa fuerza se concentraba en la de arriba. Si yo no hago eso a tiempo, ténganlo por seguro que de la primera rama para arriba todo se seca, ¿sí? Entonces, por eso digo que es muy importante que estamos trabajando, ¿cierto? Yo ya sabía cómo se comportaba la ceriza a la primera cosa rara que le noté, yo dije, este hijo de madre va mal, ¿cierto? Se va a ir para atrás. Y lo otro es saber qué hacer, entonces, si no hubiera sabido que hay que regular la energía, pues lo hubiera dejado a la semisombra, igual si hubiera secado, ¿cierto? Entonces, esa es la invitación, la invitación no es, no es a mirarlo por encima, el que quiera, de verdad, por ejemplo, llegar a trabajos muy buenos, debe meterse del todo, de lleno, a informarse, a leer, a estudiar, a, bueno, ¿qué debo hacer? ¿Cómo es el cultivo? Esta especie yo la voy a conocer, entonces la voy a investigar, ¿es de agua o no es de agua? ¿Qué requerimientos tiene? ¿Qué tipo de maceta tengo? Si es muy grande, si es muy pequeña, ¿qué tipo de espacio tengo? Si es a pleno sol, si no es a pleno sol, si hay mucha corriente, si no es corriente, son muchos los factores que hay que aprender a manejar, y solamente se aprender a manejar haciendo cultivo, sin saltarnos esa fase, porque todo el mundo le aburre la fase del cultivo y quiere irse al diseño y quiere irse a las herramientas, y esas deben ser las herramientas.